Mi siguiente invitado es Melanie Varela, ella es miembro del partido RM. Le doy la bienvenida a Melanie, bienvenida aquí a Next Noticias. Buenos días, Fernando, muchas gracias por el espacio. Bueno, RM movilizándose en todo el país. Correcto, así mismo. El partido Realizando Metas es un partido que se fundó en pandemia, bajo el liderazgo del señor Ricardo Martinelli. Hablar del señor Ricardo Martinelli es hablar de esperanza, progreso, que mejores días vengan a Panamá. También cabe destacar que el señor Ricardo Martinelli va a ser el precandidato presidencial y no solo eso, va a ser el próximo presidente de Panamá. Así lo dicen las escuestas, así lo dice el pueblo panameño, porque el señor Ricardo gobernó para el pueblo panameño en su momento. También vemos el tema de las inscripciones. En su momento nos movimos con libros, los celulares, las mismas personas iban al tribunal, porque hablar de Ricardo Martinelli es hablar de esperanza. Bueno, lo raro es que alguien con ese apellido esté en el RM. De veras que sí, ¿verdad? Bueno, yo, primero que nada, como dijiste, Melanie Varela, no soy accionista ni tengo que ver con empresas licoreras. Ok. Es más, así como tú en su momento fuiste perseguido políticamente, tengo un familiar directo que por haber trabajado de la mano con Ricardo Martinelli fue perseguido en el pasado gobierno y lo que queda de este. O sea, quien rezarse, al igual que Ricardo Martinelli, quien rezarse todo ese tiempo de persecución política, porque fue una persecución política porque la absolución salió de no culpable, inocente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto acabe? Entonces, Ricardo Martinelli nos va a traer esos mejores días. Vengo de una familia humilde, una abuela educadora, yo sigo esa misma línea de la educación. Y así como Ricardo Martinelli en su momento, en su gobierno, apostó bastante al tema de la educación, con el tema de los útiles escolares, uniformes, computadoras, beca universal, internet para todo, que en pandemia hubiese sido un éxito para estos niños. Entonces, apostamos bastante al tema de la educación, bajar la deserción escolar, que es más que todo, a través de la educación, rompemos la barrera de la pobreza. Entonces, Ricardo Martinelli gobierna para el pueblo. Porque encima tú vienes de PC, un circuito empobrecido, a pesar de que era el circuito del expresidente y de su hermano. ¿Qué te puedo decir? La visión de Ricardo Martinelli, cuando fue presidente, ¿qué fue lo que hizo para su comunidad en Sonata? Crear cuatro vías para su pueblo. Y en PC que tuvimos una ciclovía, que bien, es cierto, ayuda al tema del ejercicio, pero una ciclovía peligrosa. No tenemos veredas, no tenemos garitas, un auto se daña en la ciclovía y tiene que aparcar en la calle, en plena calle. Entonces, ¿qué va a traer eso? Accidentes. Bueno, y además del cierre de campos de PC con todos los desempleados que trajo. Correcto, trajo. Y después de eso, nunca más se han hecho pruebas al río de la Villa. Entonces, fueron más de 3.000 personas entre el área de Herrera y Los Santos que el desempleo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Siguió el quinquenio pasado y seguimos con lo mismo, el desempleo. Los gobernantes que tenemos no tienen esa visión empresaria de crear empleo, ya sea directo o indirecto. Pues, dentro, cuando inician las primarias, por allá por el mes de julio, ¿aspirarías a ser diputada por el circuito 6-2? Correcto, a aspirar y ser la primera candidata mujer en el circuito 6-2. Ah, ¿no ha habido...? Una mujer, no. Eso es interesante. Y bueno, con el handicap ese de ese apellido. Es correcto. Pero bueno, de la mano del señor Ricardo Martinelli vamos a llegar a esa curul. No solamente a la curul, sino a la presidencia con el señor Ricardo Martinelli, porque el señor Ricardo Martinelli promete mejores días para Panamá. Bueno, Melanie, suerte entonces en esa cruzada. Muchas gracias. Por los campos herreranos.